Mesías, creo que debería de asumir ese mote él del Mesías, él ha dicho y ha invitado al superintendente de bancos a tomarse un café para explicarle en qué consiste su extraordinario negocio que da desbordantes ganancias de hasta un 100% con el valor de lo invertido, pues él ha dicho Dunia y amigos televidentes que él no se va a quedar solo en Vallaguana ni en Yamazá, que él piensa salir de ahí, no, al contrario, que no se va a quedar en Sabana Grande de Boyá, sino que va a abrir oficinas en Vallaguana, en Yamazá, para expandirse también irá a otras provincias como Santiago, La Romana y La Vega, es un negocio próspero, el que tiene mantequilla y dice que las ganancias anuales alcanzan hasta casi el 500% y que sus bases son sólidas, asegura el Mesías de la economía. Bueno, cada vez que surge un mantequilla nuevo, de verdad que son casos para uno reírse o llorar, porque la ignorancia no puede ser que le gane el pulso a este tipo de personajes, es un hombre que tiene deudas y que tiene una tarjeta de crédito que debe, según se informó este fin de semana en algunos medios. Y las autoridades, como conversamos con el economista del despertador la vez pasada, pues no puede hacer de momento, entre comillas, nada, porque la ley monetaria y financiera lo ve solamente como una falta administrativa y no como un delito, pero sí le dan permiso al Ministerio Público para poder investigar a este personaje. Bueno, ya le han congelado algunas cuentas, según el propio mantequilla dicho. Sí, le han congelado algunas cuentas. Yo le recomendaría al famoso mantequilla que vaya con mucho cuidado y a las autoridades que lo vigilen, porque ahora es que muchas personas van a reclamar lo suyo. Y señores, ¿qué es lo que está haciendo mantequilla? ¿De dónde, de qué leche es que sale esta mantequilla? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿A quién le está lavando dinero este personaje? Porque no es normal lo que está haciendo este hombre. No es normal y no es nada totalmente lícito. Y eso las autoridades no saben. Bueno, lo que sí es cierto también es que aquellos que se arriesguen y que estas ganancias que él promete se conviertan en imán y lo halen, pueden resbalarse. Es demasiada mantequilla para dar pasos firmes. Él yo creo que está casi resbalando. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso tenemos nuestra entrevista central. Vamos a hablar de economía en República Dominicana y la gasolina, que el petróleo baja, que sigue igual, que la prima del dólar, que el costo de la vida, que la canasta familiar y muchísimos otros temas. Gracias.